Hola Rockers, soy Nicole Capelletti y esto es Difunda Tu Escena Estuvimos en el Inquebrantable Fest y vamos a arrancar con Por Hablar A ver si lo saben o no, se la saben? Una nueva alianza se une, un nuevo futuro se descubre En esta tierra de lindos, con este cuidado, con el temorecito No vayas a parar, es de mi dejeta, me caerá por él Siéntelo, vímelo, para cruzar de un lado al otro En este viaje, si lleno estamos, nosotros estamos pasando Muy en la que festiva, no necesitaron que haya de sol y perdón Que la diversión te lasta, de romper las reglas y desconectar Juntos por hablar, todo el mundo a saltar y a gritar Como se suena la tribu, como todos estamos vivos cantando Y adelante yo mismo Me gritar, voy a llorar de una fusión peligrosa Con mi trozo rechocado, el equipo de la Sosa, la marabra Un rato venenoso, en medio de la coma, quema, toma, toma Mientras no paso a la nación, ella es cristal, mi tránsito rompa No calizas en pedazos, sin un pobre suerte, mi pirama La que está con él, soy el asa con la marca El calén, la pita, gallén, guía, puño cerrado Pocos abiertos en el círculo, con el maravilloso atentado Lucharé hasta el final, impresionante ¿Qué tal Punche de Por Hablar? Ahora quiero que escuchen otra banda que es nueva para mí Pero que está recontra chévere Se llama Conflicto Urbano ¡Vamos! 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 ¡Radio en el cara! ¡Vamos! 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 ¡Buenas noches! ¡Somos Conflicto Urbano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!